¡Acabar! ¡Ganamos! ¡Viva el árbol! ¡No va más! ¡Ganamos! ¡Ganamos en el Nacional! ¡Una victoria magnífica! ¡Una victoria grande! ¡Gigantesca! ¡Extraordinaria! ¡En un partido que tuvo dos caras! ¡El de la alegría! ¡El éxtasis! ¡Vibrante! ¡El de la ansiedad! ¡El de la tensión! ¡Aquí con la teletica! ¡El Mundial de Brasil 2012! ¡Está apenas asentido! ¡Voy a la parte baja! ¡Ay no solano! ¡Gustavo López! ¡Teletica de todos! Bueno, aquí empiezan a pasar los estadounidenses, que son los primeros que salen, obviamente con caras largas, pero Jürgen Klinsmann, que sí fue y se saludó, con el técnico nacional, Jorge Luis Pinto, y con su amigo Pablo César Huancho. El equipo se queda felicitándose, unos a otros, ahí en el centro del terreno de Juegos, también para que la gente los disfrute, para que la gente los valore, para que la gente les aplaude, porque estamos a un paso, ahora sí, a un pequeño paso de Brasil 2014. Siguen saliendo los estadounidenses, Jorge Luis Pinto, contento como todas las veces, ahí se queda conversando con Gina Escobar, la encargada de prensa, y ahora sí va rumbo al caberino, Jorge Luis Pinto, que viene muy contento, viene muy feliz, el técnico de la selección mayor de nuestro país. Aquí viene, bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad, no, ahorita no, solo en conferencia de prensa, voy a conversar con Jorge Luis Pinto, a parador, va salando un dono también, dentro de los que, pues van saliendo, y la selección de Costa Rica ya se aproxima. Los últimos aplausos que le brinda la gente que asistió aquí al estadio, y que también jugó su buen partido. Sale el cuarteto arbitral, Brian Oviedo que va a ir a regalar su camiseta al público. Ahí va Oviedo, se acerca a la tribuna, tira la camiseta, bueno, pocas veces vemos esto y nos alegra bastante esa confobulación de los jugadores de la selección con este público que lo ha apoyado, con ese público que estaba deseoso de un truco así, de un truco costumplente, de un truco sin apelaciones, de un truco que nos permite ya empezar a bailar o por lo menos a practicar un poco de samba. Empiezan a salir los futbolistas, hemos pedido a Celso Borges, y también a Joel Campela. Gracias, Mayra. Amigo, Brian Oviedo, Brian, por favor, qué gran victoria, estamos cerca del mundial hoy. Sí, claro, importantísimo, estamos muy, muy cerca, ahora queda cerrada la clavificación del Jamaica y obviamente estamos muy bien preparados, lo vieron al partido de hoy, creamos muchas opciones y fuimos sumamente superiores a Estados Unidos. Puro sentimiento hoy, Brian, sacamos este juego. Que todo, del punto del portero hasta los atacantes, fue una virtud muy grande. Gracias, Brian Oviedo, Cristian Bolaños, Cristian, tres puntos de oro que nos ponen cerca de Brasil. ¿A dónde estuvo la clave para sacar la victoria? Creo que nos mostremos el espíritu de que queremos ir al mundial, hoy lo demostramos, creo que la gente ya se dio cuenta, gracias por el apoyo. Gracias, Cristian Bolaños, Sálvalo Saborío, la victoria más esperada por todos. Sí, es una victoria merecida porque creo que el equipo ha luchado los 90 minutos para eso y no creo que ahora vamos a estar conscientes de que ya estamos a un paso del mundial. Hoy el estadio fue fundamental. Sí, hoy el apoyo de la gente se sintió desde el, desde el, desde la hora antes del partido. Creo que eso nos ayudó mucho a, a, a la entrada en calor y, y a, ya como empezó el partido. Muy amable, gracias a la afición que se hizo presente. Pues no hay, no, a todos ellos juegan dentro de dos países. Se nota la unión de países que hay en la cancha afuera. Es una fiesta muy bonita y bueno, entregamos toda la cancha y gracias a ver la cruz de soltado. Como casi se pedió. Sí, pero ya, era hora de tiempo de no meter un gol y siempre estaba tocando la puerta ahí, pero bueno, lo importante es que el equipo sacó los tres puntos y bueno, Brasil estaba a caber más cerca. Gracias Joel. Voy a ir con el notador del otro tanto, Celso Borges. Celso, le decía Joel que este partido hace rato que lo estábamos esperando. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Hoy es como la confirmación de un equipo que ya, que ya está sólido. Sí, mucho volumen ofensivo hoy. Este, creamos muchísimas chances para matar y bueno, fuimos bastante efectivos también. Celso, ¿cuál cerca se siente usted de Brasil? Porque, por puntos, ya casi. Sí, hasta que, hasta que ese ya casi se convierta en algo concreto, creo que vamos a estar tranquilos. Lo que hemos dado es un buen paso, pero vamos a, a estar con un balance mental ahí importante para poder ir a Jamaica y hacer un buen trabajo ahí. Gracias Celso, adelante Maylor. Nada más, que terminó como capitán Keylor, ¿a qué sabe esta victoria y ahí es donde tuvimos la clave? Bueno, estamos muy agradecidos con Dios porque creo que nos salió un partido importante. La clave, siento que todos estuvimos concentrados, no perdimos, este, la cabeza en ningún momento. Sabíamos que, que queríamos ganar, que queríamos, este, demostrar que, que en condiciones podemos jugar y podemos ganar partidos y el equipo estuvo concentrado, como dije, no perdimos cabeza y para mí eso fue lo más importante. ¿Cuánto pesó el discurso de Jorge Luis Pinto? Sangre caliente, pero cabeza fría. Eso era lo importante, todos sabíamos que era un partido más, un partido que tenía, este, muchas cosas detrás, pero, dentro de la cancha éramos once contra once, ahí teníamos que estar tranquilos, siempre el corazón siente y recuerda muchas cosas que, que nos gustan, pero, a cabeza que hay que estar tranquila y, y jugar fútbol, eso es lo que tenemos que hacer y ganamos. ¿Cómo tomar el partido que viene contra Jamaica? No vas a estar por tarjetas amarillas, Keylor, te lo perdés, pero el grupo, ¿cómo lo sentís? Ya hay que dar el puntapié final. Bueno, ahora hay que mantener la calma, hay que estar felices por la victoria, pero, no hemos conseguido nada todavía. En Jamaica creo que, los compañeros que, que estén ahí van a hacer las cosas de la mejor manera, todos queremos ganar. Me pierdo el partido, me hubiera gustado estar, pero, hay otro compañero que puede hacer las cosas bien también y lo vamos a apoyar a muerte y vamos a ganar ese partido. Se habló mucho de revancha Keylor contra Estados Unidos por lo que nos hicieron en Denver, hoy se demostró que con fútbol, en una buena cancha, Costa Rica superior. Eso es, la gente que lo vea como quiera, nosotros vemos, como tres puntos que, que tenemos ahí en la bolsa que nadie nos lo va a quitar ya, que ganamos bien, que jugamos bien y que estamos muy felices. Gracias Keylor Navas, Gustavo López. Estoy con Brian Ruiz, capitán de la selección de nuestro país. Brian, es esta la confirmación ya de la solidez de equipo que podemos empezar a disfrutar, porque hoy, si decimos 3 a 1, podríamos pensar que fácil, pero hoy se jugó contra el rival probablemente más pintado de la Coca-Cola. Totalmente, era el rival más difícil, eran los líderes de la jornada, ahora nosotros tomamos ese papel. Yo creo que era un partido muy complicado, pero, desde la fusión, desde los jugadores, todo el mundo estaba muy metido en el partido y el estado se portó increíble y nosotros salimos con la actitud que teníamos que, gracias a Dios, pudimos anotar 2 goles en 10 minutos y nos permitió continuar el partido. Una pregunta más, Celso, que es con respecto al rendimiento de ustedes. ¿Crees que esto se da, que lo futbolístico, que mostraron hoy siempre lo han tenido, que lo que realmente cambió hoy fue la actitud? No, la actitud siempre ha estado, pero hay partidos que se presentan de diferentes maneras. Yo creo que, siempre lo he dicho, la selección no son los 11 golares, los 22 que estamos convocados, los 24, si no es todo un país y la afición se portó increíble, el apoyo fue espectacular, eso, eso nos motiva mucho, eso hace que el otro equipo se intimide un poco y ayuda mucho. Gracias, José Miguel Cubero, te fue entrar en un momento muy complicado el partido y las cosas se te dieron para bien. ¿A qué te sabe esta victoria, José Miguel, luego de esa lesión y te volviste a poner la camiseta del color? Sí, bueno, es una alegría inmensa obviamente que siento volver a tratar de aportar obviamente el sueño de todo José Luis que ir al Mundial y traté de hacer lo que el profesor realmente le indica, las indicaciones, ya había que meter piernas frescas en el medio campo y él sí me había hecho un gran partido, la verdad, y bueno, más que un tercer gol que obviamente genera más confianza porque con un 2x1 cualquier momento obviamente puede caer el empate, pero bueno, al final el equipo saca un partido muy complicado, la verdad, que tiene grandes estrellas el equipo estadounidense, pero bueno, el sueño de un Mundial está primero que todo. Si hoy se tuvo mente fría José Miguel, el martes, ¿y para qué? Sí, el equipo está capacitado a eso, primero que nada, el acuerdo técnico que tiene gran experiencia y bueno, ahora vamos a ir a a terminar de lo que ya empezamos y el sueño de todos los que se vi que es el primero es completar el día partizaje en la fe. Gracias al volante de contención José Miguel Cubero que se va con la camiseta que intercambió con el número 10 de la selección de los Estados Unidos de Andes Donovan y a todos los jugadores de la escuadra nacional están en el camerino y por supuesto la alegría, el sentimiento de estar cerca de la Copa del Mundo nos embarga todo. Cierto, mi querido Juan Alvargas, fue el caso con vos. Excelente la cobertura en la sala mixta y en esa parte baja de este estadio nacional. Todos los detalles, las entrevistas de los protagonistas lo que nos deja esta victoria enorme para buscar ese sueño de la Copa del Mundo Brasil 2014 y este ambiente fuera del estadio nacional ahí están las cámaras de Teotica de Aportes también con la celebración ahí estamos disfrutando muchísimo de esta victoria sabe muy bien cae mejor este triunfo de la selección de Costa Rica simplemente pesadísimo ante la selección de Estados Unidos una victoria muy grande. Tenemos todas las acciones tenemos todavía el resumen y muchísimas más cosas que comentarles así que vamos a repasar las acciones de esta segunda parte. Seguimos viendo este ambiente de la celebración aquí hasta afuera del estadio nacional la fiesta que se trasladó desde muy temprano la lluvia no importó el aficionado vino llenó por completo este estadio quería hacerse sentir los costarricenses jugaron en la grana jugaron y apoyaron como tenía que ser los jugadores y Jorge Luis Mito hicieron lo suyo en el terreno de juego hoy el partido se ha ganado completísimo desde la tribuna desde la cancha desde la idea una victoria redonda por completo para la selección de Costa Rica ante el rival más complicado de este hexagonal rumbo a Brasil 2014 con estas imágenes con esta celebración vamos a una pausa nos vamos a quedar aquí perfecto perfecto porque tenemos todavía muchísimo ya vienen también los especialistas y también tendremos todos los detalles de conferencia de prensa y más reacciones de este juego esta celebración este triunfo es para todo el país que desde que sucedió al principio del año lo que vivimos en el partido de la nieve sabíamos que en otras condiciones en otro terreno podíamos hacer la sorpresa completa podíamos dar con un resultado que nos diera un golpe para estar más cerca de la Copa del Mundo esta es una victoria que en verdad merece celebrarse estas imágenes ustedes las disfruten acá en Teletica Deportes celebrando con los aficionados desde antes invitándolos a que nos acompañaran a que nos siguieran y ahora el momento para estar más cerca de la Copa del Mundo este es el primer paso en este mes este triunfo se ha ido construyendo de a poco de paso a paso en forma inteligente en una forma sostenida ahí vamos cada uno de los procesos se está cumpliendo a cabalidad victoria ante Estados Unidos en casa la fórmula sigue intacta el estadio nacional y su gente y su afición es una fortaleza para la tricolor lo que viene ganar en Jamaica su mano afuera y ya estaríamos en la Copa del Mundo y por qué no el próximo martes la selección de Costa Rica se convertiría en la primera selección de CONCACAF en la Copa del Mundo de Brasil 2014 esa bandera cada vez más cerca para unirla tal cual está ahí esa verde amarela con la tricolor la vamos a tener la vamos a disfrutar y la vamos a vivir toda esta fiesta es afuera del estadio nacional hasta aquí se ha venido la fiesta de un partido excepcional con todo un arranque muy fuerte y demoledor de la selección de Costa Rica el mejor ataque que ha tenido la selección nacional en esta hexagonal vino el momento de la preocupación vino el momento de sufrir y eso lo vamos a analizar dentro de un momento vámonos a una pausa comercial venimos a comentar lo que nos dejó estos 90 minutos de Costa Rica antes de Estados Unidos el aire el estadio huele un volazo increíble un remate muy potente siempre que sea deporte teletica está presente siempre con usted siempre con usted teletica canal 7 siempre con usted siempre con usted siempre con usted teletica canal 7 siempre con usted